¡Aaah! ¡Dame me quito! ¡Ese perro me quito mis huesos! ¡Solo son mías! ¡Solo mías! ¡Jejeje! ¡Aló! ¡Bingo siempre fue su preferido! ¡Yo nunca les importé como mascota! ¡Y llegará el momento de mi vencer! ¡Jejeje! ¡Hola! ¡Yo soy Winky Wicosso! Y antes de comenzar este video quiero darte un anuncio muy importante No olvides suscribirte a mi canal de Roblox que estoy subiendo videos muy épicos en Roblox junto con mis amigos Y también no olvides pasarte a los canales de mis amigos que te los dejo en la descripción ¡Sí! Nosotros nos ofrecemos para hacer los experimentos las ratas de laboratorio, ya que siempre los amas Pero bueno, amigo Bebe Nob, ¿estás listo? Esto no pinta bien, algo me dice que nos van a convertir en ranas ¡No ponchar! ¡No quiero ser una ranita! ¡Yo tampoco! ¡A ver! ¡Michi! ¿Estás seguro? Eh, sí, Nupchi me dijo que ella sí podía convertirlos en lo que yo quiero Así que todo saldrá bien, si sienten picazones en la pancita es porque tienen hambre, no es porque salió algo mal ¡Oh, ok! ¡Perfecto! Así que entonces me tengo que tirar aquí, ¿verdad? Ok, me voy a tirar ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Yo no quiero entrar! ¡No, no! ¡Yo no voy a entrar, Nupchi! ¡No voy a entrar, Michi! ¡No, Nupchi también! ¡No tenemos que entrar! ¡No, no quiero entrar! ¡Ay, no! ¡No me voy a echar! ¡No, Nupchi! ¡No! ¡Tranquilo, Bebe Nob! ¡Esto saldrá bien, amigo! ¡No te preocupes! ¡Nupchi es la que saca algo! ¡Hay que confiar en ella! ¡Por eso tengo miedo! ¡Nupchi siempre me convierte en cosas horrorosas! ¡Es verdad! ¡Se me ha olvidado eso! ¡Somos los hamsters, los conejillos de India! ¡Y yo soy un conejo! ¡No, no, no! ¡Tengo que romper esto! ¡No, no actives la máquina, por favor, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Quieres algo! ¡Wenker! ¡Wenker! ¡No, no! ¡Todo menos convertirme en Wenker! ¡Ahhh! ¡Ay, ay, ay! ¡Wenker! ¿Qué? ¡Se logró! ¡Se logró! ¡Las mascotas que quería! ¡Son unos perritos! ¡No! ¿Cómo que para? ¡Wenker! ¡Sí! 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 ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Por favor, sácamela aquí! ¡No, no, yo quiero! ¡Oh, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Yo quiero esa! ¡Wenker! ¡Wenker! ¡Hácemelo! ¡Wenker! ¡Ah! ¡Ese perro que tiene! ¡Ese perro! ¡Es un perro defectuoso! ¡Ahh! ¡Ah! 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 ¡Es me... ¡Pero primero una bañadita! ¡Una bañadita! ¡Me estoy viendo apenas y ¡soy un perro! ¡Ah! 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 ¡Pero espérate! ¡Benun se convirtió en Bingo! ¡Y yo en Bluey! ¡Ah! ¡Soy Bluey! Soy una perrita muy hermosa Los perritos más bonitos Y los más famositos Pero primero bañense que huelen a perro No, no me gusta bañarme Negativo No, no, no Bebé Noxie se bañó No, ya no quiero Ya no quiero bañarme No me gusta el agua No va a haber más besitos No va a haber más besitos No, ya quiero bañarme No, ya no me quiero bañar No me quiero bañar Yo no me voy a bañar No me toca bañar Muy bien, muy bien ¡No te bañaste! Casi te ahogas Pero casi te ahogas Entonces, somos perritos el día de hoy Así que tienen que enseñarnos a cómo ser perritos ¿Tú sabes cómo ser perrito, Bebé Noxie? ¡Wow, wow! ¡Claro que sí! Él dice que sí A ver, a ver, te sigo, te sigo Vamos a demostrarlo Estoy oyendo mejor a Noxie ¡No, no, no! A ver, ya se lo voy a liar, Michi No, no, no A ver, Michi ¡Esperate! ¡Michi es un gato! ¿Es verdad? ¡Me lo va a comer! ¡Es enemigo! ¡Es enemigo! ¡Es enemigo! ¡Cómetelo, cómetelo! ¡No, no! ¡Espera, no pueden abrir puertas! ¡Claro! ¡Es verdad! ¡No podemos! ¡Nuestros hermanos no nos dejan! ¡Pero podemos empujarla! ¡No, no! ¡Déjenlo! ¡Ságenlo! ¡Es un gato! ¡Sí, Anupi! ¡Ok! ¡Es mi bello! ¡A ver, nos compartamos! ¡Se les da comida! ¡Se les da premio! ¡Es que no tienen que perseguir a su otro dueño, ¿ok? ¡Ay, nuestro dueño pensé que era enemigo! ¡Ok! ¡Afirmativo! ¡Ok! ¡Tanen su premio! ¡Pan mojitos, ¿ok? ¡Ya puedo creer, Michi! ¡Nacieron un bisex! ¡Somos buenos perros! ¡Alicia! Y como son perritos, cuando vengan mobs enemigos van a estar durmiendo acá afuera y los deben que matar para que no nos ataquen ¡Ah, pero no vamos a dormir con ustedes! ¡Son nuestros dueños! ¡No, no! ¡No, ni! ¡Ya sé! ¡Ya pido la cama! ¡Ya pido la cama! ¡No! 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 ¡Ahí está! ¡Ya tengo mi cama! ¡Me quiero tocar la varita del castigo! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡Corre mamá! ¡Nos quieren castigar! ¡Escórate! 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 ¡Aquí no me verán! ¡Son malos! ¡Son unos dueños malos! ¡Lui! ¡Tenemos que huir de aquí! ¡Venga! ¡Sí! ¡Tenemos que escapar! ¡No! ¡No! ¡Vamos con cuidado! ¡Ay! ¡Nos vieron, amigo! ¡Corre! ¡No nos pueden alcanzar! ¡Somos más veloces que ellos! ¡No! ¡No va a haber huesitos! ¡Sí! ¡Vean! ¡Un huesito muy rico! ¡Ah! ¡Alguien dijo huesos! ¡Esos me gustan mucho! ¡Ah! ¡Pero ese era para mí! ¡Bueno! ¡Dame otro! ¡No! ¡Eso es para mí! ¡No! ¡Por qué! ¡Ah! 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 ¡Me está quitando todos los huesos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso me está haciendo enfoder! ¡Ah! 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 ¡Ya no quiero nada! ¡Ya me voy! ¡Ah! 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 ¡Aaah! ¡Ya me me quitó! ¡Ese perro me quitó mis huesos! ¡Solo son mías! ¡Solo mías! ¡Soy Blue Exi! ¡Y vengo a vengarme porque me quitaron mis huesitos! ¡Ahí veo cómo felicitan al otro perro! ¡Lo veo! ¡Él me quitó todos mis huesos! ¡Ay, los veo! ¡Es un buen perrito! ¡No es capaz de ir! ¡Ay, buen perrito! ¡Bingo es buena! ¡Ay, son todos los huesos para ti! ¡Y me gusta el pollito! ¡Está muy rico! ¡Véalo! ¡Bingo siempre fue su preferido! ¡Yo nunca les importé como mascota! ¡Y llegará el momento de mi venganza! ¡Bingo! 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 ¿No me querías? ¡No, hermana! ¡Yo soy la hermana! ¡La mejor hermana de las dos! ¡Vos de esta vez haré que me quieras! ¡Tiene rabia! ¡Escapa de mí! ¡Porque donde te agarre! ¡Te voy a hacer mil pedacitos! ¡Soy Bluey! ¡Y tú, un gato! ¡Me lo voy a comer! ¡Ay, se echaron del baño! ¡Gatito, gatito! ¡Abre la puerta! ¡Ah, que aquí son muy sofisticados! ¡Son fifís! ¡Tienen hasta timbre en el baño! ¡Ahí le toco! ¡Sí, Tom! ¡Hola! ¡Hola! ¿Quién es? ¡Taco un paro! ¡Taco un paro! ¡Oh, qué lástima! ¡Porque yo tengo que entrar! ¡Perdóname por ser un mal dueño! ¡Te lo suplico! ¡No! ¡Este es momento! ¡Eres un gato y un perro! ¡No podemos ser amigos! ¡Así que tú mirá! ¡Te verás el papel! ¡Te verás el papel! ¡No! ¡Uno menos! ¡El ya no regresará nunca! ¡Nunca jamás! ¡Dónde se habrán metido los demás! ¡No! ¡Sí! ¡Bingo! ¡Por aquí creo que se habían... he venido por aquí! ¿Dónde están? ¡No los escucho! ¡Usaré mi olfato para buscarlos! ¡Hola, Bingo! ¡He encontrado! ¡Ven por acá! ¡Degéseme mi hueso! ¡No! ¡No, por favor, hermana! ¡No, yo no soy tu hermana! ¡Yo soy tu enemigo! ¡Otra menos! ¡Ahora, la que hizo todo esto, bueno, sí! ¡Fue idea de ella! ¡Voy a ir! ¡Voy a ir por ella! ¡La mataré! ¡¿Dónde estás, Nopsy?! ¡Nopsy, sal de ahí! ¡Ya te vi! ¡Cuál mejor dueña! ¡Cuál mechillo! ¡No tengo dueño! ¡Yo soy un perro libre! ¡Ay! ¿Dónde se fue? ¿Desapareció? ¡No! 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 ¡Este estupido! ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡Voy a ir a la peña! ¡Y todavía no dégolog cherry en Juan! ¡Cuid равas salatrime